¡Suscríbete al canal! El día de hoy tocó la palabra husky, husky son esos animales, esa raza de perro que son preciosos, 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 preciosos. ¿Ustedes conocen la película de Balto? Bueno, pues el perro, el perro principal que aparece ahí es un husky siberiano, me parece. Ese perro que atravesó toda una tormenta de nieve con tal de llevar medicamentos hasta su aldea, claro, con su capitán acá al mando y con otra camada de perros. Esa película les dio bastante hype, tanto a esos como a los Akita, como a los Malamut, aunque los Malamut son un poco más grandes, así que está difícil cuidarlos. Y esa película me hizo querer desde niño un perro. Lamentablemente pues no puedo tenerlo por cuestiones de salud, no mías, pero sí de mi hermano. Pero pues, fuera de eso, todo está cool, todo está nice, adoro a los perros, adoro pasar por la calle y estarlos acariciándose. Son la cosa más preciosa que han creado, en serio, es magnifique, magnifique. Pero bueno, con respecto al dibujo, yo nunca había dibujado un perro, jamás en mi vida se me había pasado por la cabeza cómo era dibujar un perro, qué tan difícil era. Y vaya que es difícil, de hecho mi perro me parece perro, parece más bien una cruza entre hombre, lobo y cricoso. Así que, por si le encuentran algún parecido a eso, o si encuentran algo que les recuerda a alguno de sus amigos, debe ser eso, lo cricoso. Y bueno, el dibujo va más relacionado con un meme que vi hace como dos días, estaba viendo memes, nada y no solo en mí. Y de pronto me aparece una imagen random, así cañona, de un perro. Pelón, 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 pero solo del cuerpo. La cabeza la tenía todavía con pelo y sería bien chistoso. Era como muy, muy flaquito y muy greñudo de la cabeza. Ay, como yo. Pero bueno chicos, los dejo que disfruten el resto del video. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. No, no, no. No, no, no.